Ante todo, gracias por darle al play. Mi nombre es Kedume y hoy, bueno, hoy estoy haciendo un vídeo un poco diferente a los que suelo hacer. Estoy haciendo en 2.0, espero que salga medio bien, por lo menos. Y bueno, estoy utilizando el Open Broadcaster, que es una herramienta que he recomendado T-Smile. Y de momento, pues, parece que funciona más o menos bien. Espero que no haya problemas. Y bueno, el vídeo de hoy es un vídeo de un juego que se llama Tetropolis. Que es un juego que todavía está en periodo de crowdfunding, en Kickstarter. Y que hace unos días, pues, sacaron una demo del juego. Y es un juego que yo ya había echado un poco el ojo hace tiempo, pero solo había visto vídeos. No había visto nada más. Entonces ahora, como han sacado la demo, pues aprovecho y voy a echar una partida de la demo. Y a ver qué tal. El juego también tiene página en Greenlight. O sea, que al que quiera darle el voto allí, si le interesa el juego, pues, adelante también. Jugaré un nivel y medio, más o menos. Porque no quiero tampoco echar mucho tiempo en ese vídeo. Y bueno, para que veáis un poco más el juego. Importante también es que voy a jugar con el pad de Xbox 360. Seguramente se puede jugar igual de bien con las teclas, pero bueno, yo prefiero usar el Gamepad. Y empezamos la partida a ver qué tal, ¿vale? Para que veáis. De momento, podemos movernos y rotar solamente, ¿vale? Y el botón de la A para saltar. Empieza el juego. Y el juego, el inicio del juego es curioso porque somos, bueno, somos unos defectuosos, ¿no? Porque estamos aquí en la fábrica de piezas de Tetris. Ah, no lo he comentado. Lo que más me gusta del juego, o el punto diferencial, es que el protagonista es una pieza de Tetris. El juego es una especie de, un juego tipo plataformas tipo Metroid, pero el protagonista ni es, bueno, ni es un superhéroe, ni dispara, ni hace cosas raras. Simplemente una pieza de Tetris, ¿vale? Entonces tenemos la pieza y el problema es que, pues nos falta un cuadrado para ser una pieza de Tetris. Y resulta que nos encontramos un cuadrado por ahí suelto. Y digamos que hacemos equipo. Vale, y empezamos a jugar. Las partes así importantes del juego, la principal es el mapa. El mapa que sale ahí arriba a la izquierda nos indica en qué habitación estamos. Y sobre todo nos indica también cómo son las habitaciones. Si os fijáis, las habitaciones son piezas de Tetris también. Eso tendrá una importancia más adelante, cuando lo, cuando lo hacemos lo veréis. ¿Vale? Y aquí, llegamos a un punto. ¿Vale? Que pasa algo que es un poco también otra clave del juego. Y es que las habitaciones pueden rotar. Lo que antes estaba arriba, lo puesto a un lado, abajo. Esto, si, si alguien ha visto la película Cube, pues un poco es la misma idea. Tenemos acceso ahora a una habitación, que es la que está a la izquierda. Que también será una habitación importante en todas las fases. En este primer nivel. También. Y aquí lo que podemos hacer es mover las piezas del mapa. ¿Vale? Entonces, lo que quiero salir yo es del primer nivel. Y para poder salir, tengo que acceder a la parte de abajo. Y para acceder a la parte de abajo, lo que tengo que hacer es mover las fichas. Entonces, lo que hago es mover esta. Para ponerla así. Y ya tengo camino para acceder abajo del todo. Aquí, con la X, nos da la opción de examinar. ¿Vale? Siempre está bien poder examinar la pieza. Porque a veces, a la hora de girar, como hay varios objetos que están por ahí. Por ejemplo, cajas vacías. Piezas por ahí. A lo mejor, a mí me ha pasado un par de veces que he jugado. Que había una caja que se ha trancado ahí. Se ha puesto entre una parte. Y no me da la opción de pasar. Entonces, he tenido que volver a mover la habitación. Para que la caja se cambiara de sitio. ¿Vale? Son incomodidades. Que, bueno. Dan un punto de dificultad al juego. Y no sé hasta qué punto, pues. Realmente es importante, ¿no? No sé si al final lo van a dejar o no. O tendrán algún... Porque esto es una alfa. Tendrán algún algoritmo que mire si se ha quedado alguna caja ahí entorpeciendo. Es un poco rollo tener que volver y mover otra vez la habitación para... Simplemente para poder pasar, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues estamos en la fase 2. En la fase 2... Vaya. Qué complicado, ¿no? Ahora. La fase 2... Pasan bastantes cosas interesantes. Si me meto aquí, ¿qué pasa? Ah, no me deja. No me deja. Vale. Una cosa que podemos hacer es empujar las cosas, por ejemplo. Empujar las cosas de cierto tamaño. Esto lo podemos empujar porque es un carrito, ¿no? Pero... Pero... Ya os digo que si fuera una caja grande, pues no podíamos hacer nada. Aquí si veis el mapa hay una habitación marcada con un rombo. Eso significa que tiene alguna especie de objeto o algo que nos interesa, ¿no? ¡Olé! Y esto en concreto, si no recuerdo mal, esto tenía... Pues no me acuerdo. ¿Qué tenía esto? ¡Ah, sí! Esto es un poder nuevo para la pieza que... Nos permite romper el suelo. Si os habéis fijado, antes había una zona que tenía ese color y que no podíamos pasar. Pues bueno, ahora podemos. Aquí... Volvemos a bajar un poquito porque tenemos una pieza que podemos coger. Esta pieza de aquí no es importante cogerla, pero si os fijáis... Se añade al cuerpo... Y realmente lo que es, es como una especie de vida extra. ¿Vale? Para explicarlo pronto. Ahora, si nos dieran un toque, simplemente se quitaría y ya está. ¿Vale? Y ahora... ¿Veis? Y tenemos esta caja de aquí que nos permite salvar. Que aparece en el mapa con una S, si lo habéis visto. ¿Veis? ¿Vale? Entonces aquí podemos hacer ir hacia la izquierda o seguir por aquí. Yo he ido por los dos sitios, más o menos. Conviene más ir por aquí que por el otro lado. Porque aquí hay que activar un botón. Que si no vamos, pues... Pues no lo activamos, ¿no? ¿Oigo? Vale. Por aquí abajo no se puede ir. Y lo que hay que hacer es ir hacia allá. Que es lo que vamos a hacer. Y activar el botón extra. Para poder pasar. Esta parte de aquí es un poco complicada porque... Bueno, ¿ves? Ya me ha dado. ¿Veis? Me ha dado y ha desaparecido la piecita aquella que se había... Y aquí... No sé exactamente... A mí me ha pasado varias veces. Al parecer hay una secuencia de apertura de las manivelas. Y lo que me pasaba es que no siempre es la misma secuencia. Ahora ha sido 1, 3, 2. Pero, por ejemplo, la primera vez que fui era 3, 2, 1. Entonces es un poco... Al final no sabes si se te ha olvidado algo o qué. Y ahora volvemos aquí a esta parte de aquí. Es muy sencilla. Lo que pasa es que el botón ese tiene una especie de... De periodo de tiempo. Y si no subimos en el tiempo, pues... Digamos que... Pues tenemos que empezar otra vez, ¿no? Y aquí lo mismo, ¿no? De hecho, seguramente ya no lo conseguiré, ¿no? Porque me he parado bastante. ¿Veis? Bueno. Bueno, pues empezar de nuevo. Es que es complicado moverse. Porque como... Es movimiento y también rotación. Pues es un poco complicado, ¿no? Vale, aquí hay que coger esta pieza. Porque la necesitaremos más adelante. De hecho... Sin esa pieza no hacemos nada. Porque esa pieza... Se la tenemos que dar a... A una pieza de Tetris que hay más adelante. Para que nos deje pasar. Vale. Aguantando. Aquí está la pieza. Que es huerfenilla como nosotros. Que no solo tiene tres piezas. Y le damos la cuarta. Y... Y ya es un tío completo, ¿no? Vale. Y nos... Nos aprieta el botón. Que eso que ha hecho él lo podríamos haber hecho nosotros, claro. Pero bueno, el juego no es así. Vaya. ¿Veis? Ahora me han dado. Y me han vuelto a dar. Y otra vez. No sé, al final me matarán. Y veis que el juego... Eh... La pieza parece como un poco traslúcida. Eso es que... En realidad... Empezamos el juego con como cuatro toques. Que es lo que... Los que me han... Me han dado a mí. Me han dado tres. Bueno. Me han dado cuatro. Pero como... Me había cogido una pieza de vida extra. Pues... Sigo viviendo, ¿no? Vale. Y entonces aquí tenemos la habitación del cambio. Pues eso. Lo que decía. Que me quedan medias. Que el juego... Tienes como cuatro vidas. Y aquí... Eh... Lo que vamos a hacer es... Para poder acceder a estas... Habitaciones con interrogante. Luego vamos a mover esta pieza de aquí. Para poder salir por ahí. Y luego... Esta de aquí la muevo para allá. Y esta de aquí... La pongo así. Y ya veis... Ya puedo... Ya podría pasar a la izquierda. Vale. Y entonces... Ya me vale. Entonces... Sigo adelante. Y aquí es curioso. Vais a ver... Está bien. ¿Por qué? ¿Veis? Abro el interrogante este. Y abre esta puerta de aquí. Pero... Aquí hay otra puerta. Que está cerrada. Entonces esa puerta de ahí cerrada... No tengo acceso a ella. Para poder abrirla... Tengo que ir a... De nuevo... A la habitación de control... Del mapa. Y darle la vuelta. Entonces... Con este sencillo movimiento... Tengo acceso al otro botón del otro lado. Porque lo que antes estaba arriba... Ahora... Pues está abajo. Y ya puedo pasar. Y esto de aquí en medio... Es... Digamos que es una forma nueva... Para el personaje. ¿Veis? Ahora podemos ser... La pieza recta, ¿no? De Tetris. Y la pieza recta de Tetris... La podemos... Podemos... Cambiarlo con el gatillo derecho. Podemos volver a ser lo de antes... Dándole el gatillo. Vale. Aquí es muy sencillo. Aquí es bajar y punto. Aquí es importante... Coger esta vida de aquí. Porque si no me van a matar al próximo toque. Y... Aquí... Tenemos... Un poder nuevo. Pero no para esto... Sino para la otra pieza. Que es el poder del... Del muelle, ¿no? Veis que si no... No podría salir de aquí. Vale. Entonces... Lo que hace es comprimir la pieza... Y... Pegar un salto ahí del copón. Y... Mierda. Ya. Si me dan una vez, muero. Y aquí... Aquí es un poco complicado, ¿eh? Aquí me costó... Me costó darle aquí, ¿eh? Porque si... Si high... ¿Veis? Ah, coño. Pues la otra vez no me funcionó, ¿eh? No sé por qué. Igual... Bueno... Supongo que como es una alfa... Pues tiene bugs, ¿no? Pero antes... La única forma de hacer eso... Lo conseguí... Simplemente... Botando hacia la... Hacia el otro lado. Hacia la pared. Y aquí tenemos un nuevo poder... Que es una especie de como de pila, ¿no? O así. Entonces... Si apretamos el botón... El gatillo izquierdo... Lo activamos... Y... Sirve para hacer funcionar motores. Con este motor abrimos esta puerta. Y bueno... Empezamos a... Para poder volver. Bueno... Aquí parece ser que... No tengo problema, ¿no? Vale. Hostia, pero menos mal. Vale, ¿y ahora dónde hay que ir? ¿A dónde hay que ir ahora? Me parece que hay que mover las... Las... Las alas. Vamos a ver. Vamos a ver... Mierda. Pues nada. No vamos a ver nada. Lo dejamos aquí. Para que... Bueno... Para dejar un poco el vídeo tampoco demasiado largo. Y bueno, supongo que ya habéis visto el juego. El juego tiene buena pinta. No sé cómo será el juego final. Supongo que arreglarán cositas acabados. El menú ahora mismo del juego es un poco... Cutre. Y arreglarán cositas como... Pues lo que comentaba antes, ¿no? También. Que te puedes quedar enganchado en... En salas. Cuando hay una caja que se pone en medio y no puedes pasar. Yo me he quedado en... En zonas... Pues... Que no puedo salir. Simplemente porque había una caja que me entorpecía el paso para poder saltar. O sea, no... Son cosas que realmente... Sí, que te hacen que el juego sea un poquito más difícil. Y puedo tener de su gracia. Pero claro, una dificultad... Y que la dificultad sea el azar de que haya una caja que haya caído más o menos bien en la zona a la hora de girar la pieza. Es un poco... Bueno... Un poco una dificultad un poco rara. Espero que os haya gustado el vídeo. Y os haya gustado esta nueva forma de hacer vídeos en plan 2.0. No sé si voy a seguir haciendo. Según depende de los apoyos que tenga el vídeo y tal. Y bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, como digo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.